Música Viajamos a Brisa a la escuela Y nos compramos un raspado Ahorita Más que a él lo tiró Y se lo puse aquí al arbolito Dejen Nos desasolemos y ahorita le seguimos caminando Aquí estamos en una sombrita de un árbol Ya las vemos ahorita allá en la casa Porque hace mucho calor Y para ir agarrando a este niño de la mano Vamos por la banca Pasan los perros Y luego les tienen miedo de correr a lo loquillo Hola, ya me metí a bañar Y ahora sí ya bien fresca Miren, me puse este vestidito Y descalzo porque siempre ando descalza yo Esta caja me la estuvo enviando una amiga Una chica de ustedes Ella se llama María del Carmen Y me estuvo regalando algunas cositas Me regaló ropa Pues está muy bonita Ahorita la estuve mirando Pero dije, ah, se los voy a enseñar a las muchachas Porque tenía mucho que no les grababa un video De que me regalaban ropa Y dije, ah, estos me gustan mucho Y dije, les voy a grabar a las muchachas Para enseñárselas y modelárselas Y pues entretenernos un ratito, ¿verdad? También a los niños les estuvo regalando algunas cositas Dejen, les enseño a continuación ¿Qué te regalaron a ti? A mí me regalaron estas Que es para... A la esa en la carita A ella, la muñequita no tiene carita, ¿verdad? Sí, verdad Ahorita ella le puso los ojitos y la bojita Ándales Está padre Ajá, como los juegos De cuando arreglan a las muñecas También me regalaron este libro Que es una coloreada Ah, está bonito Unos quince ¿Eh? Un coloro este Un coloro bonito Y es que... Estas crayolas Espérate, primero Brice, luego tú Estas crayolas Ajá Unos limones Espérate, Galo, ahorita me enseñan los pelos Y unos colores Ah, ahora sí, Gael ¿Qué te regalaron? El favorito es de una Para jugar de niño Para jugar de niño Este Yo lo traduzco Este Para jugar De niño Este Este es mío ¿Ese es mío? Para la escuela yo ¿Qué más? A ver, las cucharitas Para la comida Cinco Ocho ¿Ocho? Sí ¿Te gustaron mucho? Dos ¿Para que comas? Tres Cinco Ocho Ocho Dos Cinco Dos, cinco Ocho Tienen juguetes porque andan allá jugando con todas las cosas ¿Ya jugaste? Sí A ver Ah, quedó guapa ¿Y luego qué le pegaste? Le pegué Al collar La boca Los ojos Las cejas Los aretes Y la correa Ajá Quedó bonita tu princheta ¿Te gusta? Sí ¿Eso no había visto? ¿Qué? Entonces Yo sí las veía en la tele En la tele En la tele Y decías ¡Wow! Están bonitos Y como pudieron ver Andan bien contentos Estaban ahí Coloreando Dibujando A Brisa le regaló uno Que es como Un libro de coloría No, es como Un librito Por así decirlo Y nada más viene una cara Y le tiene que poner los ojitos La boquita Así como que la muñequita Y está padre Yo no había visto de esos En mis tiempos Había unos libros O unas hojas Que vendían las señoras de los dulces Era así como que una hojita Y venía una muñequita La recortabas Le recortabas su ropita Sus cositas Y se las ponías Y la ibas armando Y a mí me encantaba comprar eso Primero les voy a enseñar Lo que viene en esta bolsita En esta mochilita Es una mochilita Y después Lo que viene aquí en la caja Aquí en la caja Esto de aquí Es pura ropa Y ahorita la vemos Primero vamos a verlo de aquí Miren Viene una cajita Así como de Es como de acrílico Es como de plastiquito Miren Tiene así como que Sus compartimentos Y su tapaderita Este me recordó mucho A los que tengo Para el maquillaje Y ahorita Lo vamos a acomodar Ahí como con cosas Yo ya tengo Mis esponjitas Y dije Ay para las esponjitas Para los aretes que tengo Y así Dije Ay que bonito Los que yo tengo Son como de cajoncito Voy a ir un poquito rápido Enseñando las cosas No porque No me causen Así como que Emoción Alegría Sino porque Tengo a mi chiquilla En la escuela Y luego se me hace tarde Y no queremos Es verdad Luego después Le hablan al Diff O algo Es como que No vino la señora Por la niña Miren esta Esta estuvo muy de moda Yo me acuerdo Que cuando empecé A ver videos de maquillaje Mencionaban mucho La marca Morphe Y todas las youtubers Tenían que su paleta Una vez mire una Que bueno Yo siempre miraba Videos de reseñas De paletas De Kylie Jenner Y todas las Kardashian Nunca compro Pero yo decía Las miro Y siempre miraba Estas de Morphe Y yo soñaba En verdad Se los juro Se los prometo Sacaron una colección Que era con un muchacho Ay como se llamaba James James Charles Algo así No quiero regarla Pero sacó una paleta Así como que Con sombras así Grandes Colores azules De moda Y yo Ay que bonito Y miren Estos colores Estos colores Son mis favoritos Y con estos Me puedo hacer la ceja Me puedo maquillar la ceja Y miren Estos naranjitas Cafecitos Así como que Más suavecitos Está bien bonita Déjenla pongo aquí Miren vamos a ver Que más viene Viene esta cosmetiquera Viene una bolsita Esta venía Así aparte Nada más que Cuando estuvimos viendo Que venía Pues yo la guardé aquí Para ver lo que venía Déjenla pongo aquí Déjenlos agachos Para estarnos poniendo Aquí en la cama Para venir esta bolsita Y aquí está mi niño Porque él también Quiere estar mirando Les voy a ir enseñando Y luego tú Sala vale Acá Espérate Miren Viene esta Como una latita Espérate Viene una pulserita Ven para que la veas Primero las enseño Y luego este las paso a ti Sala vale También viene aquí Este otro Si te queda Si te queda Si Mira apenas Espérate Estás rojón con la mamá Ajá Vienen unos aretitos Ok Ah mira Están bonitos Una pulserita Y también vienen Unas arracadas Estas están bonitas Miren yo Nunca he usado arracadas Y pues Primera vez para usar Una pulserita Esta es como si fuera De conchitas de la playa Y también vienen Estos collares Estos están bien bonitos A mi suegra Le gusta mucho Usar este tipo De collares Vamos a ver Oh este está bien bonito Miren ¿Es otra? Si De puras florecitas ¿Vení caso de? Si Y también vienen Estos otros Ah estos también bonitos Miren Unos aretitos Déjenlos salvar Aquí viene otra cosmetiquerita Esta está bonita Esta se la voy a regalar A Brisa Para que eche sus colores Y así cosillas Siempre tiene muchos colores Le gusta mucho eso A ella De dibujar y todo Para que guarde Vienen aquí Unas brochitas Nada más Vienen tres brochitas Están bonitas Esta es como para las cejas Delgadita Y esta como para la base Y esta como para los chapetitos Pongo aquí Vamos a ver Vienen unas mascarillas Estas de las que te pones así como Como pielecita Están bonitas Son como de flores Vienen unos clips Para uñas Déjenme ver Cómo se abre Fuerte Son uñas Mira Ahí toca la niña Voy Tienen estos dos paquetitos Con las uñas Están bonitas Yo creo que Ya tú las pintas Y te las pegas Será con cola loca O no sé Porque Yo nunca me he puesto Uñas Vamos a ver Ay Ay Ya las vi Ya las reborujé Estas grandes Están aquí A ver Espérenme Ya las abrí mal Y todas Se me reborujaron Dejen Las acomodas Espérenme No las voy a desapiré Porque se tiran También viene También viene una cremita Pon la mano Huele Pues huelela Abárratela Miren O sea se mira como Con brillitos Huele bonito Huele bonito Sí Vamos a ver Qué huele Bonito Huele a ruta A ruta Huele rico Mira Una cremita Vela Si ya es tú de vela Y una ¿Cómo se llama? Una veladora Una Bueno No Vela Veladora Las otras Tiene tapita Ahí está La abrimos Huele Huele Como a noices Tengo esta otra Esta me la regaló Mi amiga estrella Huele bien rico Esta huele como a calabaza Y nada más la aprendo Como dos veces Porque luego se me acaba Y digo Ay se mira bien bonita Aparte ya la puse Aquí en el cuarto De decoración Esta pues se la voy a poner Ahí a mi esposo De su lado Huele bien rico Vamos a ver Vienen estos sobrecitos Déjenme ver Viore ultra Ah estos son De los que quitan Los granitos de aquí Ya ven que la otra vez Yo me los quité con la maquinita Y voy a calar estos Nomás que ahorita Traigo maquillaje Y no Ahorita no Y pues ya nada más Miren Ya está Sola Dejen la cierro Para que ustedes La vean No tiene nada Miren Trae un ratón Oh está bonita Miren Una mochilita Está bien bonita Para colgársela Así como la mochila De brisa de la escuela Así Mochila Mochila De Dora Está bonita Ajá Se meten las manos Ahora Seguimos con la ropa Dejen acomodo aquí Todo esto Listo Ahora les voy a ir enseñando La ropa La ropa Me la voy a medir Y se las voy a poner Aquí a un ladito Porque si es Bastante ropa Y si les enseño De una por una Pues este video Se va a ir bien largo Y pues así nada más Vamos a estar viendo Y ahorita Ya me la mido Y ya les pongo aquí A un ladito Como se me mira Para que ustedes vean Porque no es un video Padre de ropa Si me enseña uno Como se le mira la ropa A mi me gusta mucho Ver esos videos Y luego no se miden la ropa A las muchachas Y yo digo Se la hubieran medido Para ver como se mira Como que le falta el power Vamos a ver Este vestido Se me hizo bien bonito Para usarlo El día de las madres Pero pues ahorita Vamos a ver Que más viene Me dejan en los comentarios Me ayudan por favor Para elegir Que ropa usar Ese día Para andar bien guapa Bien curra Porque pues es el día De las madres El mero mero día de uno ¿Verdad? Y ustedes me dicen Para ver como que Me dicen Ah ya lee este O este otro ¿Saben? Vamos a ver Que más viene Ah este topcito Miren Ojalá y quede larguito Para que no se me vea mucho Así como que La pancilla Está bien bonito Miren Ahí pasó un extra Y está delgadita la tela Oh este está bien bonito Está padre estos videos Porque Pues te regalan ropa Y es como que Ay que padre A quien no le gusta Que le regalen ropa Aparte es de un estilo Diferente En el que quizás No te animas A elegir la ropa Que dices Ay y si no O si no me siento a gusto Y así como que Pruebas diferentes estilos Y eso está muy padre Miren Este otro Este se mira chiquito A ver si nos queda A ver si entramos Yo creo que sí Porque estos se estiran Es de estos que tienen En la parte de acá atrás Como un corrugadito Y es Este tipo de tela Como si fuera un azul Deslavado Está bien bonito A ver ¿Qué más viene? Este es un top Para cuando uno hace ejercicio Será una llamada De atención Que tengo que hacer ejercicio Si quiero hacer ejercicio Pero aquí por Mi lugar Donde yo vivo Pues les digo Es en la mira orilla Está el monte Y no hay Cerquitas Para hacer ejercicio A ver Espérenme Bueno Este no sé si se los enseñe Yo creo que no Este es un top Como un cuerpillito Está bonito El tono Vamos a ver ¿Qué más viene? Miren Me voy algo rápido Para que no se me vaya a hacer tarde Para ir por mi niña A la escuela Ahí se escucha Miren Este es como de brillitos De cuellito Ahí está bonito El color Ahorita ustedes van a ver Cómo se me mira Este otro top Sí, miren Está bonito Se mira chiquito Pero es Mira, miren Se mira bonito Este Y tiene el cuellito bonito Miren Así como en corte Ay, este se ve bonito Con un pantalón de mezclilla Yo todo con pantalón de mezclilla Muchachas Vamos a ver ¿Qué más viene? Ahí se ha quedado Este otro top Miren Es de esos que Se ponen así Y ya te queda así Ay, está bonito Un color negro Este otro Dejen Lo volteo Al derecho Esta otra playerita Miren Tono verde Aquí viene Otro malloncito Estos no sé Si vayan A quedarme Porque si se miran Chiquitos Pero ojalá y si Tienen como una transparencia Aquí a los costados Este Aquí viene otro Miren Con una franjita blanca Este es como que más cortito No llega hasta abajo Está bonito Vamos a ver Vamos a ver Qué tal se nos mira Aquí viene Otra playerita Esta es un poquito Más cortita Está bonito el color Pero ustedes ya saben Que yo tengo una niña Que ya casi está de mi tamaño Está bastante alta Ya del mismo número De zapato Ya somos iguales Y la ropa Que yo vea O que ella vea Que le guste Ahorita que llegue de la escuela Le voy a decir Mírala La que a ti te guste Pues quédatela Y pues ya la que ella quiera Pues que se la lleve Esta está bonita Como para ella Porque se me hace Que está muy cortita Y ahorita Ya viendo ella Lo que le guste Este otro vestidito Es bastante largo Y aquí tiene como que Un elastiquito Está muy bonito Este miren Está fresquecito Como para traerlo diario Oh miren esa Qué bonita Una blusa Mamponcita Ay esta está bien bonita Ojalá y quede larguita Ay se mira bien bonita Miren Y luego las mangas Y luego es de esa tela Como delgadita Miren Es delgadita No está así como que Calorosa Apenas para ese clima Ay qué bonita ropa muchacha Está bien bonita Mira Ojalá y si me quede Vamos a ver Qué mal Otros mayones Grises Estos están bonitos Miren Se miran como que Es tiro alto Y se miran así como que Larguito Y se miran gruesecitos Se miran bien buenos Ay mira Yo dejo la ropa Y ya casi que tiene aquí Como que un agujerito Y toda descolorida A ver este otro Un pantalón Este se mira muy chiquito Está ya cinco Pero este tal vez Le quede a brisa Miren Y si no se lo arreglo Con la máquina De repente así que No me quedan Se los arreglo Le arreglo aquí como que Le agarro todo esto Y también le hago Pinchitas en la parte de atrás Porque ya saben que Tengo ahí Máquina de coser Aquí voy acomodando Las cosas Y ahorita que terminemos Pues ya las acomodo En su lugar También viene otro top Miren Este es más pequeñito Está bien bonito También Todo muy bonito Este es un vestido Como va Así Miren Tienen la parte de aquí Como brillitos Y en la parte de aquí abajo Es como Dejenlo acomodo Para que se los enseñe Porque no Miren En la parte de aquí abajo Tiene como que un piquito Está bonito ¿Qué más bien? Otra gente ¿Este? Sí ¿Este? ¿Qué es? A ver Déjenlo acomodo Este es como Un saquito No sé Cómo vaya A ver Déjenmelo Pongo Ay nomás que Ya se me secó el cabello Y se me esponja Espérenme Ya no halló La La manga ¡Machas! ¿Tiene manga? Sí, sí tiene Pero ya no la encontraba ¿Verdad? Mira ¿Y esta? Sí Mira Sí Ya me dio calor Voy a buscar una Unas bolitas Ya miren Ya no me caloro tanto ¿Niño grande? Sí Mira Ay este que bonito Miren el color Sí Ya quiero un pantalón Que me llegue hasta acá Para que me tape mi panza Aunque no tiene nada Malo enseñar Pero para sentirme cómoda Miren Ay está bien bonito Y luego tiene aquí como Las copas Las copas Las copas Salud Otro Otro A ver Este es mamá Mira esta es una Playerita Ay esta es la bonita Mira Para allá Ajá Para la playa Miren La ponga así Que está para ahí Ajá Qué bonito Sí A ver Espérate ¿Cuál? ¿Este? Sí A ver Este es menos Este es también Un leggings Miren Un malloncito Mamayita Mira Se ve bonito Sí Café Cabe Miren Todavía viene Bastante Pero este Este ahorita Espérate Todavía viene bastante Ya la muchacha Se quedó sin ropa Está bien bonita Este miren Color rosita Está bonito Salud Ay muchas gracias Es Maida del Carmen Está bien bonita ¿Este? 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 ¿Qué es esto? Este es una maleta ¿Y qué es esto? Para tu ropa? Mira Sí Déjense Los enseñó Es que no Es de carro Es de Ay mira También trae algo Lo había visto Este nada más Lo miré así Ah mira Mira Ay con bonitos No lo quites Mira Se quedan así Porque van aquí Mira con las orejas Mira Este es de lunita Ay Estos también Miren Que nada más veo yo Y ustedes Pues no Estos de aquí Están bien bonitos Los de la lunita Los de color verde Como consejo Si a ustedes les hacen daño Este tipo de aretes En la parte de aquí atrás Pónganles Barniz transparente De ese de las uñas Le ponen aquí en el piquito Y ya no les van a caer mal Yo así le hago Cuando me pongo Estos aretitos Le pongo barniz transparente Se secan Y ya me los pongo así Como que normal Y pues ya caen muy bien Ay también bonitos Este dejo Los pongo acá Y esta es como una maletita Muchachas Miren Más que no la puedo Acomodar bien Echale ropa Para ver Cómo se mira Ok A ver Ya Así Miren Es como una maletita De esas Que pones en el closet Esta me gustó Para Gael Para ponerle ahí Su ropita Porque Ella tiene en una bolsita Porque se la doblamos En el closet Y le hace así La saca Y así ya con el cierre Pues ya no está fácil De que saque su ropa Aquí le voy a acomodar La ropa A Gael Miren Está padre Ven este es para ti ¿Aquí? ¿Nada? ¿Mía? Sí Para tu ropa Sí Oh Mira un vestido Sí Ay Miren este Este Qué bonito Miren Ay Se me cayó el celular Ven en el aire Ya le cerré la ventana Porque ya se me andaba cayendo el celular Miren este Qué bonito Ay Este sí está Bien sexy Está larguito No enseñas de más Viene de manga larga Y está Pues yo creo que llega abajo de la rodilla Pero tiene transparencias Miren En la parte de arriba En la cintura Espero que se pueda ver Y también aquí abajo Tiene otras transparencias Ay Está bien bonito Este sí está De impacto Está bien bonito Vamos Técala aquí Este Déjalo doblo ¿Estoy yo? Ajá Un vestido Sí Voy a poner Voy a poner mi carro Ajá Vas a poner tus carros Tu ropa Miren Otra playerita Sí cabe Sí cabe Roja Sí cabe Tu roja Sí Creo las ajas Ah este es como el conjuntito de este Miren Igual ¿Está grandote? ¿Está grandote? Sí Este es un top Miren Viene con su Con su de este Mayoncito Está bonita Esta es una blusita ¿Por qué? De manga larga Gris Manga gris Ajá Manga gris ¿Esto es qué teto? Este es Un top No Un calzón No No es un calzón Sí Es aquí Mira Corpino Corpino Ajá Mira Así Ajá Miren También este ha de ser como que De aquí Y miren un pants gris Espérame Aquí está Sí Este es como el conjunto Miren Tienen igual Como que transparencias Color gris Y este Este ha de ser el conjuntito de ese Ay no Ya me voy a hacer ejercicio Es que aquí no hay Pero sí Tengo ganas de De hacer ejercicio Antes iba Sí Antes iba al gimnasio Pero ya después Salí embarazada de este Pequeno muchachito Y ya no volví Diría Me fregué la rodilla Pero pues No El guasquino Mira este Sí está bonito Sí Tiene Tata Mucha Miren ¿Qué tata? Sí Este es larguito Es de ¿Cómo se llama? Sin mangas Por así decirlo Estraple Está bonito También este otro Sí ¿Qué tata? Ya tenemos Muchas opciones Para liar a las madres Este 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 Está más bonito También este Está bonito Pero este Me gustó más El color De la De la Rosita Miren ¿Cómo ven ustedes? Sí Aunque todo Está bonito Además queremos Verdad Todos nos regalaron Este Está bien bonito El color El color Miren Ay Qué bonito Ay Estira Qué bonito Se mira bien bonito Mediano A ver Tenemos más esperanzas Ay Miren este Este color Se me hizo bien bonito Ay Y las mangas Yo creo que este Este va a ser De la Yo creo que este Va a ser para liar a las madres Este Es que el otro Era mi favorito Pero también este Pero este Pero en negrito Todo Ay Miren este Ay Este se me hizo bien bonito Miren Tiene manguita Pero la manguita No es calorosa Es como Telita Transparente Ay Ojalá Me quede Sí estira Sí Sí Estira No tiene cierre Es como la Camiseta Pero ojalá Si nos quede No tiene cierre Miren Trae como Abajo Su ¿Cómo se llama? Su fondo Porque tiene telita Transparente Ay Esta está bonita Vamos a ver Este Ah Mira esta está bonita De Nueva York Sí Se corre Mami Está bonita Miren Se corre Esta también está bonita Para brisa Les digo Ya cuando ya llegue Lo que ya quiera Pues que se lo quede Miren aquí viene otra Esta está bonita Tiene como Como tirantitos Aquí arriba Y ahorita Le va a haber más forma Ustedes le van a ver más forma Porque van a estar viendo Aquí toda la pantalla Listo Ah Este está bonito Miren esta Qué bonita Son como los tops De Shane Los que nos llegaron La vez anterior Y esos Los traigo Yo creo que diario Están bonitos Vienen tres Y siempre los traigo Y este es bien parecido A esos A ver Este también está bien bonito Miren Es como de Como de fajita Miren Tiene como Espero Y se puede ver Ahí bien Con la luz Y en la parte De aquí atrás Trae su cierre Este está bien bonito También ¿Está en cierre? Sí Luego el negro Yo creo que Un vestido negro Siempre es básico Yo no tengo Pero ya voy a tener dos Este también es negro Está bonito Una bolsa A ver Una bolsa Sí Mira Es como un morralito Mira Llevo Esta La bolsa Y luego de aquí Es como una mochilita También Mira Es una mochila Cuando vayamos Al parque Mira Así A ver A ver Echa estos juguetes Pues Te va a quedar Grande Sí Sí queda ¿Sí te queda? Sí Mira Ah bueno Y aquí viene Otra igualita A la que traiga él Y eso sería todo Mira Mira Deja verla ahora Porque luego Se nos hace tarde Para ir por tu hermana Espérenme Acá si sale brisa De la escuela Déjenle Busco las chanclitas A él Y busco a las mías Con una cara bonita Dejen Vamos a la escuela Porque luego Vamos a las carreras Y a este niño Luego le duele aquí La pancita Y está Cárgame Y así mejor Al pasito Pero a paso seguro A ver pues Te vas a caer ¿Eh? ¿Ya? Un regalo Sí A ver Métete todo Ya A ver Vamos Córrele Vamos Córrele Por tu hermana Porque se nos hace tarde Córrele Vamos Busca tus guarachitos Vente Ya llegué Ya llegué de la tienda Aquí ya tengo Parte de las cosas Que voy a estar utilizando Ahora que voy a hacer De comer duros Preparados Quién se los enseño Para que vean Más o menos Cómo los voy a preparar Miren Este es el duro Es como un cheto Como los que compro Siempre de lagrimita Y así Todo esto me lo dieron Por creo que 30 pesos Miren 20 o 30 pesos Y estos pues se fríen En aceite Ahí tengo ya mi cacerola Para ahorita freír Lechuga Cueritos Y también queso Aguacate Jitomate Para picar Y para hacer también Una salsa De jitomate Cilantro Para la salsa Chile Orégano También Y cebolla Esta le voy a echar A la salsa Déjenme pongo a freír Estos duros O chicharrones No sé si los conozcan Ustedes En lo que se calienta El aceite Voy a picar Los cueritos Y también la lechuga Que pues Vamos a ocupar eso Este creo que es Cuero de puerco Algo así No sé Es curtido No sé para otros países Cómo se le conozca a este Pero está bueno Con salsa valentina Cada vez muy rico No a todos les gusta Pero a nosotros sí Miren están bien rápidos De voladas se hacen Se va a empezar a inflar Y hay que ponernos bien listas Porque después no sale Como en bola Tenemos que estirarlos Miren Y aguas porque Salta el aceite Tiene que quedar Tiene que quedar así Como en cazuelita Ahí está la puntita Listo Un poquito de acá Espérate Listo Ya nada más Lo escurren bien Yo no tengo papel absorbente Pero pues Así ahorita Los voy a poner a escurrir Ahí lo que puedo Aquí ya llevo Estos dos Dejen le dejo esa paleta Para que Sorte todo La grasita Para abajo Miren ya terminé De hacerlos duros Creo que sí Compré de más ¿Ustedes qué opinan? Compré un kilo Pero fácil Hubiera ajustado Con medio cuarto O un cuarto Que hubiera comprado Porque si son demasiados Pero si ustedes compran Así en mucha cantidad Pueden hacer todos En un solo día Y nada más Los guardan En una bolsita De plástico Y les dura Para bastantes días No se les van a hacer feos Al igual que estos muchachas Estos no Es tan fácil Que se echen a perder Esta salsita Yo la conozco Como salsa casera O salsa de jitomate Después de haber licuado todo Le estuve picando Cebolla Y cilantro Y cilantro Ya la había agregado Ahí el topercito Pero se me estaba olvidando Que tiene que hervirse Ya después Lo agregué de nuevo A la cacerola En donde había calentado Ahorita El jitomate Para que esté hirviendo A nuestro duro Le vamos a poner crema También lechuga Y también vamos a picar Hay que comérselo pronto Porque luego se remoja Con todo lo que le ponemos Pues vamos a comer Para que cocinen Porque de repente No haya uno que hacer de comer Y dice ¿Qué hago? Y pues ya miren Hacen un duro preparado Bien rico O también lo pueden hacer Para vender Estos aquí Los venden como en 30 pesos Y pues bueno Provechito Si ustedes están comiendo Van a comer Desayunar La angustiar O algo Nos vemos en un siguiente video Adiós Expectativa realidad